Música Manzanilla Málaga que somos los que empezamos esta aventura obviamente la cabeza es Dani García y después debo de nombrarlos en el orden en el que se involucraron con el proyecto Pedro Ruz que es un buen amigo mío y que junto con su hermano decidieron apostar como inversores en el proyecto David Olivas el jefe de cocina de Dani García que siempre es la sombra que está ahí escondida detrás de todo el proyecto y yo Música Es alta gastronomía a un precio accesible que es lo que nosotros siempre quisimos poner aquí de hecho a la gente le llamaba mucho la atención que en un principio si te fijas todo es barra es una especie de autoservicio la gente pide en barra se atiende nosotros atendemos aquí quitando el reservado que está ahí que si damos un servicio de camarero entonces bueno pues tenemos que sacrificar algunas cosas entonces era alta gastronomía a un precio accesible y las tapas eran de Dani García todos esos platos que volvieron míticos Dani más unos que ha creado más los que se ha creado con el equipo dirigido por Dani o por David pues son los platos que conforman manzanilla y que son tapas andaluzas con un toque internacional o tapas internacionales con un toque andaluz Hay un montón de versiones pero Dani es cierto que luego le han contado un poco algunas él tenía su idea en la cabeza y fue evolucionando pero él decía que fusionar la parte más New York con la parte más andaluza en cuanto a la gran manzana sería manzanilla sería una forma de decirlo y que tiene un montón de connotaciones positivas porque también era una bebida andalusa también era una aceituna entonces bueno era realmente un nombre apropiado y encima la gente del departamento de marketing de Nueva York decían que manzanilla en inglés tenía un nombre muy bonito manzanilla La hamburguesa de rabo de toro es el plato estrella de aquí de manzanilla lleva ya con nosotros desde casi los comienzos del negocio y este es el plato estrella, el más vendido es un guiso de rabo de toro que hacemos aquí también muy tradicional siempre mezclaro la cocina tradicional con un toque de modernidad una carne guisada de rabo de toro mezclada con ternera picada que cocinamos a la plancha y hacemos una emulsión con el jugo del guiso del rabo de toro eso lo que hace es potenciar aún más el sabor que combinamos con un queso abartí y un poco de rúcula un pan muy etéreo, muy aéreo que lo que hace es darle más sabor al plato Bueno, pues esto es un... como tú has dicho, es un juego porque la carta la tenemos como gambas al ajillo pero entre signos de interrogación porque verdaderamente no son una gambas al ajillo llama la atención la presentación en el cazuela entonces te puedes recordar a las típicas clásicas gambas al ajillo que te puedes encontrar en cualquier bar de tapas pero no, no son una gambas al ajillo de hecho, se la llama así por llamar la atención del cliente son unas gambas que llevan un marinado primero y después llevan una cocción en un aceite de sésamo a 180 grados estas gambas lo que hacen es cocinarse con la temperatura exacta, justa, necesaria para que conserve la textura que es lo más importante de la gamba y lo acompañamos de un alirio tradicional, una espuma a 60 grados y... 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 y